Bajo el lema reavivemos nuestro legado, decano inmortal, el Recreativo de Huelva ha iniciado este viernes 9 de febrero la campaña de cobro de abonos de la presente temporada que se va a mantener abierta hasta el domingo 11 de marzo. Ese mismo día, partido en casa frente al Melilla, los tornos del nuevo colombino volverán a estar activos, por lo que solo se podrá acceder al estadio con el carnet de socio operativo. El horario de taquillas en Gol Sur será de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Este sábado también abrirán las taquillas de manera excepcional de 10 a 2. De momento el pago se va a realizar en efectivo, aunque en los próximos días se va a habilitar la opción de transferencia y tarjeta. Recordamos que los precios de abono adulto en tribuna principal y alta son de 190 euros, tribuna baja 155, fondos 110, goles 75 y palco 325 euros. Ante el inminente levantamiento del embargo sobre las cuentas del Club de Cano por parte de la agencia tributaria y del que se cumplen ahora cuatro años, el Recre espera recuperar la normalidad de manera paulatina y un gran paso es el cobro de estos abonos a sus más de 10.300 socios que van a suponer una inyección de dinero para las arcas del club de casi un millón de euros.